¿Qué es lo necesario para sobrevivir? Es lo necesario para sobrevivir. ¿Qué es lo necesario para sobrevivir? ¿Qué es lo necesario para sobrevivir? Billy hizo queridos en el fin del mundo. ¿Tengo malas provisiones? ¿Por qué? Sí. ¡Y recto! ¡Y recto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vas a grabar o no? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pagamos de la moto! ¿Recordaste? Digo que necesito el pequeño delante ¿Dónde atrás? Nos bajamos en la moto Bueno Mucha misteriosa ¡Suscríbete! 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 ¡Se tiré mal camino! ¡Oh, no! Gracias. Los que bajamos del lago a todos, es lo que tuvimos también. Gracias. 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 Gracias.